si pues ya no cuesta tanto vamos a pasar a ver pues ahí sí de que no yo no la he visto realmente si ya no es su gusto entonces ahí sí de que bendición dios mío gracias a papá dios y al esfuerzo de las personas que soñar ahora ay 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 si está viendo y ahora sí porque ay 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 esa es la cocina sí pues y eso es eso que van a escarbar y la puerta del baño dónde va a estar es cierto va aquí está la cocina aquí va a cocinar usted para sus hijos y cuando termina cocinar los pasa aquí pues a ver su telita dice que todo es despacio y puentos es un cuarto y si puedes ahí sí que como que una suya uno de chico y una de la nena va así sí porque ellos ya van a tener ya tienen su privacidad si o sea que yo aquí voy a dejar un niño pongamos a maga y ahí en medio va a ser mío ay 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 al otro lado va a ser de chico como él es varón se va para allá sí pues es cierto no la dejo hasta allá porque allá sólo va a haber una pared también aquí detrás de esta pared hay otra pared es cierto no pues está bien bonita está bien pequeña pero bien bien calidad igual por esa razón no dejo ventana para allá por él pero esto esto lo del corredor fue decisión ya de último va porque esto iba a ser el corredor mire pues supuestamente este iba a ser corredor ajá pero ya yendo a la al alto el corredor una suscriptora me dijo verdad que la sala y que ella me iba a apoyar con la sala baja con la sala me dijo ahora con los cuartos pues ahí que le apoyen los demás me dijo si puede y usted ahí que va andando si nosotros ahí que está bien y ganas porque si pagamos quien ayude sale más caro sale más caro va ajá si pues ahí está el cuarto bien son grandecitos los cuartos grandes si están para normalmente para para una persona ajá está de grande casi igual que la tuya va si igual que de hondo dijo está igual que la misma si ahí está aquella así más pequeña miro yo este es igual que aquel este de en medio está más grande es la grandecita como usted sabe va que los cuartos pueden decir allá en mi cuarto pero ya a la hora se van con uno de veras si y a la hora ya no ya no quieren quedar solos entonces dije yo pues si después no se vayan en su cuarto meten su cama ahí también es cierto si ahí va el proyecto la nena mayormente va o sea que o sea que el chico ya se puede apartar ya pues ya fue a tener sus cuartos libre ya está grande si y don Juan sigue trabajando si mire estamos nosotros todavía mire si pues mientras hay trabajo hay que darle si pues entonces ahí si que hasta usted va a llegar en ese momento de cuando va a hacer la inauguración y les va a ayudar a ellos a pasar las cosas y todo si hay que seguir adelante ahí apoyando ajá mientras si es cierto poco a poco ahí un granito un granito le va a ir creciendo el proyecto ahí hasta que lo termine le digo yo es cierto pues yo ya le vi un video donde doña Aura le estaba pagando ajá que bonito va ajá un grupito de trabajo si pues se tiene que pagar es cierto opinamos ahí algo con ella cuando queremos hacer algo dice ella será que me sale bien y a veces terminamos ahí opinando los tres va con el niño también francisco y todo sale bien es cierto entonces ahí yo como le digo a él va yo le doy su pago del canal muchas personas han pensado que yo no le pago así piensan doña me dicen me dicen los comentarios ajá que ni le paga al pobre señor y lo pone a trabajar pues yo no lo pongo a trabajar un canal no no se obliga a trabajar va sino que si trabajo pero de los videos pues si pero ya él me echa la mano ahí entonces yo le digo porque yo pagarle por lo que él me ayuda no puedo pero el su pago del canal ahí está él lo tiene es cierto no y si media vez hay trabajo así pues hay que darle entonces es normal porque es trabajo así del canal también ajá entonces ahí sí de que sí pues así están diciendo algunas personas va entonces dije yo para ajá porque miren que uno sí de veras les paga va sí ajá yo vi ahí que estaba contento don juan hay que chico también siempre tiene su pago sí pues es cierto entonces ahí sí en la hora buena y por qué no se han comprado su sombrerito vea esa gorra no conseguimos aquí hombre ajá solo una nueva ahí va sí solo una nueva sí hay la vamos a conseguir ya sí pues mejor porque la gorra no muy así lado atrás no cubre tiene razón ajá ajá sí usaba anteriormente allá estaba con sombrero nosotros sí ya está viejito los sombreros pero ahí lo usamos sí ahí lo usamos nosotros para las actuaciones ajá sí ahí estamos sí ¿y si no la cargan pues? no todavía no todavía no todavía no ya falta poquito mes y medio lleva de dieta no más todavía le falta es cierto sí a los dos meses a los dos meses está más macicita va sí ya pues ahí todo bien está gordito ahí va para arriba ajá ahí va todo bien no solo pecho solo pecho sí entonces ahí sí de que hay quienes que le dan aparte pacha va sí le dan aparte la pacha para que no gaste mucho la mamá así dice pero es mejor la pura leche es mejor la doña Aura los desarrolla no es para todos es cierto la leche casi no la leche comprada casi no los desarrolla no es igual no tiene la misma vitamina no pues lo que quiere es que así como está la señora Isis lo que quiere usted es ponerle vitaminas inyectadas es cierto para que al niño también lo jale y se pone se pone ponchado así está la nena Mateo sí como ella más bien yo la vitamina le digo que sí le doy dinero que compre sus vitaminas va ella se los pone pero solo cuando miro a la nena la nena jala todo está jalando pero también le está ayudando sí le está ayudando en el pecho en la leche pero le está ayudando a la mamá le está ayudando pues sí la de mi nena está bien gorda también qué bueno va usted sí está bueno hay que cuidarlos chingos porque son serviciales ya grandecitos sí es cierto ah sí sirven pues es cierto entonces ahí sí que está bonito la sala doña Aura sí está está bastante grande ahí sí que se viene una gran visita de lejos cabal aquí ve sí lo que pasa es que nosotros no le habíamos pensado hacer ni cocina ni baño eso le íbamos a dejar ya por si después va ah normalmente los tres cuartitos y sin división un solo cajón iba no sé pero de ahí conforme a las opiniones va nos fueron diciendo que le echaron división entonces zanjeamos porque esa zanja ya la hicimos de último y después nos fueron diciendo de la sala que no corredor no que sala y dijimos nosotros va a quedar largo y después va después que la cocina y el baño entonces lo tuvimos que poner allá porque ya no lo podíamos poner aquí si el baño y el terreno tiene pero les va a ser grande la casa pero ya estaba al trazo de los cuartos y de aquí entonces no quedó de otra que hacerlo allá a la cocina si y no no han dicho nada las personas referente al baño y la cocina no pues magnífico estaba algunos dicen que sí está bien está bien está bien es cierta y después le comentaron que hicieron el baño y nada adentro de la casa si tenía lo que empezaba a hacer así al lado de afuera va pero por salir así la buena de afuera ah pero le dijeron que no no estaba buena la idea si pero peor que ella es mujer y usted se va con su familia y se queda sola ella ya se imaginan la noche ajá da mía si hoy sí o sea que después de esto y ahí sí que primero dios y las ventanas las ventanas pero vamos a dejar una ahí para la calle ajá que sala una allá en la cocina si pues una en la cocina si pues entonces los cuartos no porque mucho peligro mucho peligro y más gasto más gasto imagínese una ventana para atrás peligroso si uno no está ahí como para allá no hay casa fácil lo vienen a abrir es cierto da mía y para mí no porque como es un cuarto de los niños también imagínese Dios no lo quiera va pues la gente mala donde quiera existe si es cierto va entonces ahí está la si está bonita belleza está ahí sí que está casi igual que la mía pequeñita así pequeñita pero también con todo adentro si ahí sí de que con todo adentro el baño y la cocina no más que ahorita está suspendida no lo están usando hombre jajaja ya que mi esposa está con su mamá ajá no está todavía está abandonada la cocina solo entre veces que hago mi café yo pero solo eso no no hay nadie y como yo salgo de temprano sí pues es cierto está abandonadita la casa pero ya la van a buscar ya pues ya poquitos días y pues le vamos a entrar con todo ya ahora hay nene ya si imagínese ya va a ver quién mancha las paredes quién mancha el piso ajá son traviesos pero igual ahí sí que hay que todos los niños también ajá entonces ahí sí de que está bien está bien